Yo solo quiero estar contigo Fuego de noche, nieve de día Yo solo quiero estar contigo Yo no quiero ser tu amigo Yo no te quiero compartir Pero te operan los domingos 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 Fuego de noche, nieve de día 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 Hace más de cuatro años Dime que, dime que yo le reclamo Si yo soy de recursos humanos Dime que, dime que yo le reclamo Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor Dime que yo le reclamo Si yo soy de recursos humanos Dime que, dime que yo le reclamo Dime que yo le reclamo Si yo le reclamo Si yo le reclamo Si yo le reclamo Soy bien fino y me gustan malandros Soy bien buena y me gustan bien malos Eres drogado ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Tienes récord policial? ¿Eres bandillero? ¿O grafinero? ¿O eres un japonés? Bésame las tentaciones Mame, vio la choza 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 Soy bien fino y me gustan malandros Soy bien buena y me gustan bien malos ¿Eres drogado? ¿Eres acansado? ¿Cortaste siete veces en sí? ¿Eres bandillero? ¿O grafitero? ¿O eres un japonés? Acabamos súper No hablo súper Gracias.